El día de ayer se cumplió con la liberación de una zorra cangrejera que habita los bosques secos tropicales de nuestro departamento y no deben vivir en los hogares huilenses esta situación. La fauna silvestre puede sobrevivir sin la ayuda humana. Cuando las personas extraen ejemplares del bosque para tenerlos como mascotas en el hogar, incurren en un delito ambiental. El cuerpo médico del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CAN manifestó que tras ser rescatados y entregados por la comunidad, presentaban trastornos alimentarios, lo que ponía en riesgo su salud física y desarrollo corporal normal. El llamado es a que la comunidad no tenga este tipo de especies como mascotas domésticas, sino conservarlas en su hábitat natural.